Top 7 DAUS DAUS, para quien no lo sepa Digital Audio Workstation Estación de trabajo de audio digital El programa con el que creamos Nuestra música electrónica cada día Nuestro secuenciador Hoy he decidido hacer un top 7 El orden pues es un poco alterable Yo he puesto top 7, algún orden deben de tener Cada uno pues Que ponga en los comentarios Su top, que tampoco Esto es un poco orientativos para que los conozcáis En el número 7 Tenemos Steinberg Cubase Que es uno de los secuenciadores más conocidos Antes pues era Creo que el de lo más utilizado Ahora pues han estado lanzando otros Que hacen O similares o tienen algunas cosas Más fáciles, etc Y pues Cubase ha pasado A no estar ahí en un primer plano pero se sigue Utilizando, vale, va desde 99€ hasta 559 Y si quieres actualizarlo Pues yo tengo Pues por ejemplo El Elements Creo que tenéis que pagar 20 o 25€ Para poder actualizarlo Entonces Bueno Super recomendado Cubase Ultra potente Esas últimas versiones Pues ya llevan todos 64 bits Y funciona de maravilla En el sexto lugar Logic Pro X Que lo puedes tener Pues 299,99€ Punto negativo Que solo está para Mac Para usuarios de Apple Pero yo lo he podido utilizar Y va fenomenal Procesa el audio muy bien Los plugins que ya me he incorporado De serie son brutales Para mi Logic Pro X Es una maravilla Pero el punto negativo Que tiene es eso Que no está para Windows Yo por ejemplo Soy usuario de Windows Y muchísima gente También Y no pueden tenerlo En el quinto lugar He puesto a Presonus Studio One 3 Me parece que Es un secuenciador Que está ahí Una mezcla de Cubase Logic Pro X Me gusta mucho Lleva Melodyne Incorporado Para afinar vocales Cuesta 399€ Es que hasta el precio Es que está ahí en medio Ahí entre Logic Pro X Cubase Ahí son todos muy similares Me parece una buena alternativa Lo puedes tener gratis Una versión un poco más reducida Pero está Vamos Es una brutalidad Es que a mi me gusta mucho En cuarto lugar Está LBMS No es que sea mejor Que los anteriores Pero es gratuito Es un punto muy a favor Que tiene este secuenciador Y me gusta mucho Debo opinar Que le falta un pelín Pero Me gusta Este es muy completo Y creo que es una de las mejores opciones Si no te quieres gastar dinero En tercer lugar Está Reaper Que también gratis Aunque Su licencia para poder hacer música Y venderla Son 225€ Eh Lo he dicho Este Yo creo que está un pelín A mi me gustó un pelín más que el MMS Súper completo Este secuenciador Y yo que sé La única pega es que claro Tiene su versión a 225€ Dinero Por el cual Puedes tener Otros secuenciadores Que me parecen mejor Por eso Pues bueno Es un pelín eso Pero Fenomenal En el número 2 Tenemos Ableton Live Uno de los más utilizados Puedes hacer sesiones en directo Puedes producir tu música Tiene una versión de 79€ Y otra ya a 599€ Que sería pues la full equip Bueno Ableton Live Ya lo sabéis Es un secuenciador fenomenal Para mi De lo mejorcito que hay Lo utilizo bastante He hecho directos con el Y nunca me ha fallado Y para mi Pues Que queréis que os diga Y espectacular Y el número 1 Pues ya lo sabéis Imageline FL Studio Que va desde 89€ A 774€ Es el secuenciador Que más utilizo actualmente Lo utilicé hace años Lo dejé un pelín de lado Por otros secuenciadores Y luego al sacar Estas nuevas versiones Por ejemplo la 12€ Vi tal cambio Hay gente que a lo mejor No la ha notado Porque ha estado utilizando La 11 y tal Yo es que la 11 Ni la instalé Y la 10 creo que tampoco Directamente Pasé a la 12 Del 9 pasé al 12 Así que noté un cambio brutal Me gusta mucho Todo El sistema Todo Sé que mejoraría Algún detalle Pero Vamos Para mi Es uno de los secuenciadores Más recomendados Además de que Lo utiliza muchísima gente Puedes compartir Pues presets Plantillas Etcétera No sé Y puedes encontrar Muchísima información Acerca de él Así que Nada Pon tu top en los comentarios Si quieres Espero que os guste este vídeo Y que para el que no Conociera Algunos de los que hemos Nombrado Pues ya lo conocéis Así que nada Un abrazote Y hasta pronto Chao Una cosa más Suscríbete Para que te lleguen Nuevos tutoriales Para producir Y el material gratis Que vamos colgando Y si ya estás suscrito No olvides darle a la campanita Para que YouTube Te avise No te pierdas nada De Refraction Productions No te pierdas nada